Después de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, muchos fans de Crash se alegraron de que al fin tendrán un mejor referente para la franquicia, y esto conllevaría a que Crash llegara al Super Smash Bros. Claro, en un futuro, ya que las razones de que Nintendo no toma en cuenta a Crash en Ultimate, podría ser el hecho que Activision estuvo metido en diversos problemas, que hasta la misma Nintendo rechazó cualquier vínculo con esta compañía. Entonces, ¿esto es suficiente para que en un futuro Smash, Nintendo tome en cuenta a Crash para ser un personaje jugable? ¿Quieren saber más? Todo esto lo veremos a continuación. Aloha, bienvenidos con un nuevo video corto. En esta ocasión responderé a las múltiples preguntas que hicieron mis seguidores sobre si la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, beneficie a que en un futuro Smash llegara Crash como personaje jugable. Y la respuesta es... sí. A ver, para aclarar esto vamos por partes. En primer lugar, quiero dejar en claro que en estos videos ya me refiero a un futuro Smash, no al Super Smash Bros. Ultimate. Que sí, ya sé que este juego concluyó. Incluso fui de los primeros en avisar que no habría un Fighter Pass 3, por lo que está más que claro que en estos videos hablo para un futuro Smash. Que sí, habrá más entregas. Eso el mismo Sakurai lo confirmó. En segundo lugar, me gustaría hablar sobre la situación de Activision Blizzard antes de la compra de Microsoft. Como sabrán algunos, la compañía no estaba yendo por el buen camino, no solo se llenó de polémicas por sus videojuegos. Ya saben, lo abusivos que pueden llegar a ser por sus microtransacciones o DLCs, sino por asuntos internos de la misma compañía. Que fue tan escandaloso que hasta compañías de terceros hablaron al respecto. Y este tipo de cosas no pasaron solo el año pasado. Fue una bola de nieve que rodó hasta el 2021. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Crash? Pues que hay que tener presente que Nintendo no consideraba a Activision Blizzard por estas acciones. Que podría explicar el por qué Nintendo no tuvo tanta comunicación con esta compañía. Y por consiguiente afectó la inclusión de Crash. Que recordemos que Sakurai sí podría tomar en cuenta al personaje. Su moveset es fácil de implementar y es muy pedido por los fans. Pero el asunto es si Nintendo puede acordar con la compañía en cuestión para llegar a un acuerdo. Técnicamente la única contra que Crash no llegara a Smash era la misma Activision. Podría haber problemas con lo costoso que sería conseguir sus derechos. Pero también estaba la idea de que si Activision tenía mala imagen como compañía. Nintendo no tendría acuerdos con esta. Por esas razones, tal vez Crash no llegó al Super Smash Bros Ultimate. Todo esto lo hablo en un video del por qué Crash no llega al Super Smash Bros. En la parte superior derecha, dejo la etiqueta para que puedan ver el video. El asunto es que gracias a la compra de Microsoft a Activision Blizzard. Esta mala imagen que tienen puede ser erradicada. Y como Nintendo tiene buenas relaciones con Microsoft. Esto puede incentivar a futuro a que Crash pueda llegar al Super Smash Bros. No es de extrañar que puede ser de los primeros personajes en llegar en la nueva entrega de Smash. Ya que su popularidad se compara incluso con el de Banjo y Kazooie. O bueno, eso se puede suponer. Posiblemente sea el nuevo personaje más votado por la comunidad. Y razón no les falta. Ya que es un personaje muy querido por los videojugadores. Sé que algunos están cansados, como yo, al ver fanboys de Crash pidiendo nuevamente a este personaje por enésima vez. Pero es inevitable pensar que llegará en algún momento. A pesar de que a algunos no les guste del todo la presencia de Crash en Smash. Llegará de alguna manera. No por nada sigue siendo un referente en los videojuegos. Aunque nunca fue la mascota de Playstation, oficialmente. Pero cuéntame tú. ¿Crees que esta será la oportunidad de que Crash llegue en el nuevo Super Smash Bros.? ¿O que los problemas seguirán con Activision y evitará la presencia de Crash en Smash? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Como recomendación, pueden ver mi más reciente video en donde hablo de quién puede ser el personaje de Sonic que podría llegar en un futuro Smash. Pueden darle un vistazo. Yo me despido. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!